Bienvenido a tres ejemplos de conversión de pesos utilizando unidades métricas. En un video anterior, explicamos cómo podemos usar la tabla a continuación para realizar conversiones. Moviendo el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha según las columnas, pero en estos tres ejemplos, realizaremos las conversiones utilizando fracciones unitarias. Pero primero miremos nuestra mesa. Observe que la unidad básica es el gramo. La unidad más pequeña en esta tabla es un miligramo, que es igual a una milésima parte de un gramo, y la unidad más grande es un kilogramo, que es igual a mil gramos. Entonces, para el primer ejemplo, vamos a convertir 875 miligramos a gramos. Observe que la conversión que usaremos es de un miligramo. Es igual a 0.001 gramos. O una milésima de gramo. Y ahora configuraremos 875 miligramos como fracción. 875 miligramos en uno. Y vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria usando esta conversión. Como queremos que los miligramos se simplifiquen, debemos tener miligramos en el denominador y gramos en el numerador. Y ahora, usando la conversión, tenemos un miligramo igual a 0.001 gramos. Observe que en esta forma los miligramos se simplifican, por lo que este producto convertirá miligramos a gramos. Entonces tenemos 875 miligramos. 0.001 Observe como esto es lo mismo que mover el punto decimal a la izquierda tres veces. Tenemos 0.875 gramos. A continuación, vamos a convertir 0.12 kilogramos a centigramos. Así que estamos empezando aquí y queremos terminar aquí con centigramos. Y dado que los gramos no son parte de esta conversión, primero tendremos que convertir a gramos y luego a centigramos, entonces tendremos que tener dos fracciones unitarias. Observe en la tabla que sabemos que un kilogramo equivale a mil gramos. Y también sabemos que un centigramos equivale a una centésima parte de un gramo. Y ahora configuraremos nuestras fracciones unitarias. Comenzaremos con 0.12 kilogramos. Más de una. Primero convertiremos los kilogramos a gramos usando esta conversión, por lo que debemos tener kilogramos en el denominador, gramos en el numerador, y, nuevamente, la conversión este mil gramos es igual a un kilogramo. Observe cómo se simplifican los kilogramos. Ahora convertiremos kilogramos a centigramos, con otra unidad de fracción. Debemos tener gramos en el denominador y centigramas en el numerador. Y, nuevamente, la conversión es una centigramos es igual a una centésima parte de un gramo. Observe cómo se simplifica el gramo. Entonces esta es nuestra conversión a centigramos. Observe cómo sería esto. En el numerador tendríamos 0.12 veces. Mil. Dividido por. 0.01 centigramos. Ahora vamos a la calculadora para determinar este valor. 0,12. Multiplicado por mil. Dividido por 0.01. Entonces esto es igual a doce mil centigramas. El último ejemplo, vamos a convertir 258 miligramos a decagramas. Entonces estamos convirtiendo miligramos aquí a decagramas aquí. Y, nuevamente, observe cómo la conversión no involucra gramos, lo que significa que tendremos que tener dos fracciones unitarias o dos conversiones para convertir miligramos a decagramas. Entonces, comenzando con miligramos. Entonces, comenzando con miligramos, observe que un miligramo. Es igual a una milésima parte de un gramo. Y un decagrama. Y un decagrama. Es igual a diez gramos. Y un decagrama. Entonces, nuevamente, comenzaremos con las unidades dadas de 258 miligramos. Más de una. Multiplique por dos fracciones unitarias, una que convertirá miligramos a gramos. La segunda fracción convertirá gramos a decagramas. Entonces, primero, tendremos miligramos en el denominador aquí. Convirtiendo a gramos, entonces un miligramo es igual a 0.001 gramos. Observe cómo se simplifican los miligramos. Y ahora para convertir gramos a decagramas. Usando esta conversión aquí. Los gramos deben estar en el denominador, y los decagramas deben estar en el numerador. La conversión es un decagrama es igual a 10 gramos. Los gramos ahora están simplificados, y nos quedan decagramas. Tenemos 258. Vezes 0.001. Dividido por 10. Entonces 258 veces 0.001. Dividido por 10. Decagramas. Entonces tenemos 0.0258 decagramas. Entonces tenemos 0.0258 decagramas. Bien. Hoy voy a margar la tecnología. Gracias por ver el video.